Tú eres responsable de cuidar de tu salud física y mental. Aléjate del alcohol, el tabaco y las drogas. Así tendrás el control de tu vida y mantendrás una mente y un cuerpo sano. Nunca permitas que nadie te engañe haciéndote pensar que consumir esas sustancias te hará más feliz. Trata de comer saludablemente, hacer ejercicio con regularidad y descansar el tiempo suficiente. Tu salud emocional es muy importante. Si tienes sentimientos de tristeza, ansiedad o depresión, habla con tus padres o con otro adulto en quien confíes y encuentra la ayuda que necesitas. Busca siempre soluciones saludables a los problemas. ¿Qué estoy haciendo para cuidar mi salud física y emocional? Busca siempre. Busca siempre. Busca siempre.